Segundo ha deseado que me eligieran. Es normal que Bardem esté cabreado con esa peluca rubia. ¡Es de locos! Pero os garantizamos que es lo único malo que tiene esta película. Skyfall, esta noche a las 10 en Neox. Lo bueno siempre vuelve. Por eso vuelven a McDonald's la gran McExtreme 1955 y el Apple Pay por solo un euro. Esa cosa está ahí fuera. Tenemos que acabar con ella. Yo me apunto. Y yo. Megalodón. Mañana a las 10 estreno en el peliculón de Antena 3. Pueden cambiar los días, los meses y las estaciones. Pero hay cosas que no cambian. Como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Con Yastel tienes fibra y 20 gigas por 39,95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1567 y ahorra con Yastel. Hay sensaciones que puedes probar y volver a probar. Gracias a Nivea Black & White y sus 5 acciones. Cuida de tu piel y de tu ropa favorita. Protegiéndola contra las manchas para que te sientas cómoda en cualquier momento. Nivea Black & White. Confía en el número 1. Vinted es la app gratuita que uso para vender la ropa y los juguetes que mi hija ya no utiliza. Como este vestido. Que se le ha quedado pequeño. Lo subo a Vinted para darle una segunda vida. Con Vinted puedes vender toda la ropa que tus niños ya no van a necesitar para ganar espacio y dinero a la vez. Usar Vinted es fácil. Haz una foto del artículo que quieres vender. Sube la app y pon un precio. Empieza a vender sin comisión a otros miembros dentro y fuera de España. Descarga ya la app gratuita de Vinted. Si no lo usan, véndelo. Cuando tienes tu préstamo en 15 minutitos, te sientes tan vivos. Entra en Vibus.es o llama ya al 981-2281. ¿Sabes lo que es el karma? Si quiere una vida mejor. Que él lo tiene muy claro. Debo ser mejor persona. Me llamo Earl. De lunes a viernes a las 9 y cuarto en Neox. Hasta el 28 de febrero, el momento de vestir tu casa. Últimos días con hasta un 50% de descuento en blanco color. Solo en el Corte Inglés. El domingo celebramos 20 años. ¿Sabía que el programa iba a ser especial? ¡Dios! ¡No! Pero no tanto. Especial 20 años de pasapalabra. El domingo a las 7 y media en Antena 3. El pack de fibra y tu móvil. 60 euros. ¿Otra vez me he pasado de llamadas? Pues no, en los gigas extras de parro. Dejados de rollo. Bienvenidos a Virgin Telco Family. La solución para tener lo mejor y ahorrar de verdad. 300 megas de internet y móvil con 50 gigas por solo 45 euros al mes. Y cada línea adicional a un precio increíble. Hazte Virgin Telco en el Quinte Once. Virgin Telco. ¿Quieres que te hago frente, eh? Sí. Shits Creek. ¡Firme el maldito contrato! Muy pronto estreno en Neox. Quieroi que te hago frente, si te puedes ver. No. 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 ¡Gracias!